Súper Chontico Millonario, ahora en la noche, Súper Chontico Millonario, ahora en la noche. Hola, bienvenidos al sorteo del Súper Chontico Millonario Noche, otra oportunidad para que apueste y gane. Nos acompañan las delegadas, quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Súper Chontico Millonario Noche. Buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número 0, la segunda balota es la número 9, vamos con la tercera balota que es la número 4, y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 9, 0949 es el Súper Chontico Millonario Noche para hoy jueves 9 de junio de 2022.